Nuestro mundo es tan grande e increíble que todos los días nos enteramos de cosas nuevas y fenómenos extraños. Descubre, 10 curiosidades que no sabías hace un momento. ¿Sabías que el corazón de las mujeres late más rápido que el de los hombres? Esto no tiene que ver con que sientan más o menos amor. Se debe a que el corazón femenino es más pequeño que el del hombre, por lo que tiene que compensarlo latiendo un poco más rápido. El peso promedio del corazón de un hombre es de 275 gramos y 250 gramos en la mujer. El del hombre late alrededor de 70 veces por minuto, mientras que el de la mujer está 78 veces. ¿Qué piensas que es esto que ves en pantalla? ¿Algún insecto llevando comida o tal vez un microbio? Ninguna de las dos. La respuesta es más sorprendente de lo que crees. Esta imagen es literalmente la felicidad a nivel molecular. Dentro de tu cerebro la proteína llamada quinesina arrastra una bola de endorfinas, la cual produce el sentimiento de la felicidad. La próxima vez que sonrías, imagina esta proteína caminando en tu cerebro. Estamos acostumbrados a ver un arco iris cada vez que llueve y sale el sol. Incluso hemos visto fotografías de un doble arco iris, pero te apuesto que nunca habías visto uno como este. Es llamado arco iris de fuego y se produce cuando el sol se sitúa en un punto muy alto en el cielo, a más de 58 grados por encima del horizonte. Es extremadamente raro ver un arco iris de fuego, ya que se necesitan condiciones específicas para que este fenómeno ocurra. No importa el teléfono que tengas, tal vez quieras apuntar estos códigos en tu celular, los cuales te ayudarán a hacer un par de cosas interesantes. Si marcas este número antes de hablar, la persona del otro lado de la llamada no podrá ver tu número telefónico y saldrá como privado. Si marcas este otro, te enseñará el código e-mail de tu teléfono. Si marcas este otro, te enseñará la información acerca del nivel de la señal de Wi-Fi, el nivel de batería y una que otra cosa más. Este otro elimina todos los mensajes. Estos solo funcionan con un iPhone. Dime, ¿eres capaz de ver lo que se esconde en esta rama? Sí, es una araña. Las arañas han desarrollado diversas técnicas y trucos para cazar, y aunque la mayoría prefiere tejer una trampa y esperar a que algún insecto caiga en ella, otras han optado por el arte del disfraz y el camuflaje. Se trata de la araña envolvente, la cual uso de esta manera, pero una vez que se dispone a cazar, aplana su cuerpo para parecer parte de la corteza de una rama, a la espera de que algún insecto caiga en su trampa. Las ilusiones ópticas distorsionan la realidad a partir de la percepción visual, como por ejemplo este dado, el cual pareciera que levita por encima de nuestra mano. Parece magia, ¿no? La realidad es que está unido a nuestro dedo con un palillo. Tú mismo puedes hacer esta ilusión en casa. Para hacerlo imprime la plantilla que se encuentra en la descripción. Colorea y adorna tu dado de la manera que gustes. Corta la línea en diagonal y dóblalo de esta forma. Ahora solo queda pegarlo con un poco de cinta a tu dedo para crear la ilusión. ¿Sabías que un huevo de avestruz puede alimentar hasta 20 personas? Esto se debe a que un solo huevo de este animal puede pesar más de 2 kilogramos. Esto es el equivalente a 22 huevos de gallina. ¿Me creerías si te dijera que en esta imagen solo hay dos colores de pollos? Aunque a primera vista pareciera que hay cuatro colores distintos, azul, verde, magenta y naranja, la realidad es que solo hay dos. Observa esto. El verde y el azul son el mismo tono, el magenta y el naranja también. ¿Pero por qué los vemos diferente? Esta se conoce como la ilusión cromática de la presión, en donde el color del fondo y el color de las barras que encierran a las aves hace que tu cerebro se confunda y vea colores que no están ahí. ¿Sabías que puedes viajar en el tiempo y ver cómo eran tus sitios favoritos de internet hace algunos años? Una página llamada Wayback Machine tiene un registro inmenso de imágenes para que veas cómo lucían los sitios que hoy usas en el pasado. Observa cómo lucía YouTube en el 2008. Y aunque no puedes interactuar en ellos, ya que la mayoría de las páginas han cambiado mucho, tan siquiera puedes dar un rápido vistazo hacia el pasado. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta información se sube a internet en tan solo un segundo? Este sitio se ha dado la tarea de calcularlo. Cada segundo se realizan más de 59 mil búsquedas en Google, se escriben más de 7 mil tweets y se envían más de 2 millones de correos electrónicos. La mayoría son basura o correo no deseado. Durante el mismo espacio de tiempo se suben más de 700 fotos a Instagram, se realizan más de 2 mil 500 llamadas en Skype y alrededor de 70 mil videos son vistos en YouTube. Sabemos que los delfines, aves y simios son animales muy inteligentes. Pero, ¿qué hay de los insectos? ¿Acaso son inteligentes? Observa cómo estos científicos usan una abeja falsa para enseñar a la verdadera a llevar esta pelota al centro y obtener una recompensa. Una vez que ésta aprendió cómo hacerlo, lo hará por sí sola e incluso enseñará a otras abejas cómo hacerlo. Si crees que es pura casualidad y simplemente tuvieron suerte, te impresionará saber que las abejas tienen un juicio y son muy inteligentes. No sólo llevan la pelota hasta el centro, sino que eligen la pelota más cercana a la meta para ahorrar tiempo. Creo que son más inteligentes que mi perro. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal y darle una manita arriba. ¡Nos vemos a la próxima! Jorge Morales pregunta ¿Cómo funcionan las pantallas de los teléfonos inteligentes? Estas pantallas táctiles están hechas a base de una superficie de cristal por la cual pasa un campo magnético. Cuando algún objeto con la capacidad de conducir electricidad